Voy a pasar a este lado. Son algunos asuntos, son 11 concretamente. Pasamos a la primera, por favor. Lo que tiene que ver con la jubilación del señor Romero de Shams. Bueno, el día 4 de marzo el presidente de la República nos instruyó cancelar las vacaciones que oficialmente tenía el señor Romero de Shams para proceder a su jubilación. El día 16 de marzo, 12 días después de esa instrucción, el señor Romero de Shams cobró su primera catorcena como jubilado. A la fecha lleva cuatro recibos. Podríamos mostrarlo, si me hacen favor. Este es el primero, segundo, tercero, cuatro recibos. Instrucción cumplida, señor presidente.